Muy buenas a todos, seguimos en RAF Y es que hemos vuelto a la nueva isla Ya tengo todo bien hecho, listo y previsto Y todo ese rollo De hecho vamos a poner la pala por aquí, me llevo las cizallas Me llevo la pala, me llevo el arco con las flechas Me llevo el hacha Me llevo lo que es la lanza Y un anzuelillo de estos así a grosso modo Me llevo cuatro pescaditos para no pasar hambre Y de agua, vamos a llenar esto de agua tal cual Ojo, que vago aquí mismo, eh Bueno Cosas a modificar Poca cosa realmente, he puesto aquí palmeras Las estoy plantando y estoy recolectando la madera Aunque realmente la uso bastante rápido Pero bueno, he quitado todos los alabres Que teníamos para que el tiburón no se los coma Mientras no estemos, si no están No nos los quita, así pues Ahí vamos, el tiburón como veis Atraviesa la playa, todo, es un tiburón Todo terreno, no pasa nada, nuestro colega Es así, Jacinto Hoy le vamos a llamar Jacinto Y el caso es que volvemos a la isla Tengo un montón de flechas de piedra, vale No son de las de hierro, pero Vamos, no, y me llevo esto Y esto, pues por el que dirán Esto, pues para hacer bulto Así que vamos a recorrer un poco la isla Mira, eso son piedras que puedo coger fácilmente Vamos a escaparnos del pajarraco De hecho, aparca como por detrás de la isla Esta vez, en esta cuestión Y el pajarraco Que ahí le vemos ya No viene a mi barco, vale O sea, que ahí tenemos ya un Un ratito de tranquilidad Así que lo que me interesa básicamente Es que el pajarraco no nos muela a palos O en este caso a pedruscos Y ir consiguiendo cosas Vale, ya me he estado informando más o menos De todo lo que conseguir y se pueda coger Y demás en esta isla Así que vamos a ver Sí, ya estamos Con Jacinto Toma, eso, crack Vamos a dar dos vueltas al árbol Venga, vale Mientras que el pajarraco no venga Y solo esté con Jacinto Todo va bien Jacinto, ven aquí Vale Eso es Oh, oh, oh Madre mía No Vale, vale, vale Tenemos que alejarnos Tenemos que alejarnos Jacinto, aléjate de mí No Vale, ha fallado Ha fallado, ha fallado Entonces tenemos que esquivarlo Y a la que le esquivemos Ven aquí, ven aquí Eso es Le esquivamos El frena, el señor Pumba Y le damos un Pumbazo Oh Uy, que la rampa La rampa es tocheto para ti, ¿verdad? Uy, uy Uy, la montaña Uy, la montaña Como te la hemos liado, Jacinto Ven aquí, crack Que frenase la montaña Y cazamos un jabalí No te vayas, no te vayas Uy, vale, vale, vale Nos ha dado cuero y la cabeza de jabalí Vale, vale, vale Bueno, pues esto sí Ahora sí, ¿veis? Así empezamos Bien, nos cargamos a Jacinto ¿Dónde está...? Vale Cae niebla No sé muy bien por dónde estoy yendo No quiero correr ni esplintar mucho Por el tema del agua Porque vamos con un vasito de nada Que de hecho no lo vamos a tomar en breves Vale, y ya está Y no vamos con mucho más, ¿sabéis? Vamos Maderita que nos hace falta Venga Y este también Flor roja No queremos flores rojas Vamos Dale ahí A los tulipanes, negro Vamos Vale, parece que se está retirando la niebla Y esto No se puede hacer nada ¿No? Vale Tenemos que buscar por la orilla De... Eso es una señora llama Lo que pasa es que necesitamos Para lanzar redes Hay una especie de De cubos Concretos A ver Intentamos ¿Darán algo las llamas? Ojo ¿No tienes hitbox o qué? ¿Dónde vas? ¿Vas con...? ¿Qué haces? Ah, bueno Ojo Que no se le puede matar a esto ¿Cómo ocurre, no? Bueno, pues Cuando tengamos el... El lanzapepos este Pues nos vendrá muy bien Es fácil de coger Pero claro Necesitamos Conseguir polvo Eh... Explosivo Y hay que conseguir una cosilla Para conseguir el polvo explosivo Pero, os repito No lo voy a decir Voy a buscarlo A ver si lo encuentro Ven aquí llama un momento Madre mía La llama como corre, niño Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki Vamos a por la llama Que está aquí Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki ¿No te puedo crujir el pelaje? No Venga, bueno, vamos Nada Ni crujir el pelaje nos dejan La li lo la la Nos llevamos esto Y el cuero ¿El cuero ya podemos investigarlo? Investigamos el cuero Ya que estamos aquí en casa tranquilamente A ver Investigamos Investigamos el cuero Y el cuero lo que nos da es Bueno, necesitamos algodón El polvo explosivo Para hacer las redes enlatadas ¿Dónde estás, crack? Se ha ido a la otra punta, eh Uh, que no le doy Uno Ven aquí ¿Qué? 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 A mí no te me revuelvas, eh O sea, me rompes una madera Y te me revuelves Te reviento Vale A ver Como íbamos diciendo Eh, vamos a la mesa de investigación Hemos investigado el cuero A lo cual, mira Está amaneciendo Con lo cual nos viene muy bien Investigamos el cuero, ¿vale? Y esto nos da una mochila Un casco de gorro Pero claro, necesitamos algodón Y luego necesitamos huevo Que yo creo que los huevos Nos lo van a dar ahora Ya no nos lo dan las avestruces Sino lo que nos van a dar es Los animales Esa es mi intuición femenina Luego lo mismo No es verdad Pero hay mi intuición femenina Esto lo dejamos por aquí Las piñas no lo llevamos Y el martillo por el que dirán Ok Vale, pues ahora vamos a irnos Hacia la zona de la derecha Vamos a investigar Bien toda la isla A ver Ya sabemos que el jabalí No tenemos problemas con él Vamos a ir corriendo un poquito Y tenemos que buscar Un pez muy especial Que hay Mira, ahí hay una Islita de estas flotantes Tenemos que buscar un pez Un poquito especial que tenemos Por los alrededores Por lo tanto Ojo Vale Has venido a coger la piedra En mi cara Por algo, ¿no? En especial Dios Estamos dando vueltas en círculo, chavales Vueltas en círculo A ver qué giro más A ver qué se marea antes ¿Qué ha pasado, crack? ¿Qué ha pasado? Ven a coger la piedra aquí al lado Ven a coger la piedra aquí al lado Venga, hombre Baja, baja Si lo estás deseando Baja Uy, pues ha bajado Anda Ahí te la has llevado puesta, ¿eh? Sí Y esta también No, esa no Uf Me ha dado, me ha dado Uno, uno Vamos, uno, uno Sí, sí Vete, vete Vete que te vas a llevar otra Uf, que he fallado Bueno, 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 bueno La sombra, la sombra, la sombra Le llevo puesto Vale, ha fallado, ha fallado Ha fallado No te vayas tan lejos Que te voy a cazar igual ¡Uf! Eso ha dolido, ¿eh? Llevas dos ¿Dónde vas? Ven aquí, hombre Ven aquí No te vayas Uf, pues que viene A ver Giramos, giramos, giramos Giramos, giramos Giramos Vale, falla Te la vas a llevar Te la vas a llevar Que se ha dolido, ¿eh? Vamos, rap No La ha cogido muy rápido Vale, está fallado, está fallado Bien, 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 bien ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, vale, vale Vamos por el fondo Vamos por el fondo ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú y yo! No cojas de ahí piedra Ahí, que no vale Cógelo aquí abajo ¡Eh! Aquí abajo No, pues la voy a coger Allá arriba Estás que me das crack Que ya no es como La primera vez que vine No, amigo, no Baja aquí Si vas a bajar aquí Lo sabes ¡Ay! Que te he pillado Que te he pillado Con el carrito Del helado Uf, pues he fallado He fallado Y la flecha Debe estar por aquí Mira, voy a pasar de ti Crack Porque me aburres Y me gastas flechas Para nada Diecinueve flechas ¡Venga, va! ¡Seguimos! Hemos tenido ahí Nuestro rifirrafe Pero nos vamos Vale, yo creo que Por aquí podría estar El pececillo que busco ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Ay, novedades a tope! Ojo Ojo No hagas cosas raras, ¿eh? Pececillo Ojo Ojo Que es un pez globo Ojo Ojo Que es un pez globo Y acaba de petar Y eso tiene pinta De ser venenoso, ¿no? Lo siguiente Vale Ha petado Bien Correcto Dices Bueno Pues nos comemos Algo debajo del agua, ¿no? Y una piñita Que nos suba un poquito La bebida Y un vasito de agua Vamos a coger oxígeno Oh, ahí he visto otro pececillo Vale, vale, vale Otro pez No tengo la... No No tengo... Para nadar Pero no pasa nada Lo hacemos al pulmón Es cuestión de pillar el tranquillo Ahí tenemos el pez Fulgencio no está Anacleta la tenemos ahí arriba Nos estará buscando Estará diciendo ¡Uf! Como ha huido este, ¿eh? Vale, vale, vale Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Hay que dejarle espacio Para que no explote Y vuelve a explotar Pero... Tenemos que matarle Sin que explote ¿Cómo lo hacemos? Sinceramente No lo sé Pero hay que matarle Sin que explote ¡Uf! La que te has llevado Vuelvo por otra, crack Bueno, amigos Está amaneciendo Y es que me he ido Ahora la vas a hacer Un par de cosillas Así que os comento Un poco por encima Me he equipado otra vez Con estas dos cosas Para poder coger Al pez globo perfectamente He hecho como veis Mogollón de flechas Vamos súper preparadísimos Y es que vamos a por otra vez A por el pez globo este A Fulgencio Lo acabo de arrear Con lo cual No nos molestaran un rato Vamos directamente A por el pez globo ¿Un jabalí o qué? No sé Me ha parecido escuchando Un jabalí Pero no pasa nada Vamos a por el pez globo Globo Ah, y me he hecho la botella Vale He encontrado Que tenía algas Por ahí Y me he hecho la botella Sin más Me ha parecido Verle por aquí ¿O no? No, pero hay algas Vale Nos mola también Ah, mire Ya la he visto Ya la he visto Ya la he visto Vamos a coger las algas Que lo necesitaremos Vale, y vamos a por él Ok Ahora sí Nos ponemos esto Nos ponemos esto Subimos Vale, ahora sí Ahora que nadamos rápido Vamos a alejarnos de él A ver Vale Dos Tres ¿Cuántas flechas necesitas? Crack Vamos para abajo Vamos a alejarnos Bueno, bueno Que Fulgencio se une a la fiesta Cuatro Fulgencio se une a la Y muerto Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos El pececito es nuestro Fulgencio ¿Qué? Estoy armado Crack ¿Eh? Vente para acá si quieres Que mamón Se ha venido Fulgencio Bueno, si está aquí Lo bueno es que No está en el barco Hay que mirarlo todo ¿Qué haces? Ojo 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 Fulgencio 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 Que te animas Uy, casi cojo la flecha Fulgencio Que te animas Crack El verá Que hace con la vida Pero dos flechazos Que llevas Bueno, ¿qué nos han dado? ¿Qué nos han dado? Mejunge explosivo Esa es la buena Ah Y por cierto Tenemos aquí el La cabeza de pez globo venenoso Madre mía Otro trofeo más A ver si los ponemos, macho Tengo que poner las pilas A poner trofeos Eh Eh Sí, vale Espera Empezamos por ahí A ver, esto aquí Y esto aquí Recetas, recetas Recetas, recetas Espera un momento Crack, estoy ocupado Quieres que te venga a dar Ojo Pues te damos desde abajo Si yo Problemas tendré Vamos Vamos Luchemos bajo el agua Fulgencio Pero no te vaya, Fulgencio Ah, ah Ah, no Que me voy a casa Fulgencio Que me voy a casa Ven aquí, crack Toma Toma Ven aquí Uy Bueno, pues A ver A ver Atento 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 Vale No Mejor dejemos de jugar Que la vamos a liar Dejemos de jugar Que la vamos a liar Tiki, 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 tiki Tiki, tiki, tiki Si es que hago muchas Cosas a la vez Soy así Invest ¿No? Bueno Pues nada Lo fundimos directamente Pensé que teníamos que Investigarlo Pero no Pues nada De una Cogemos y lo fundiciamos Ahora sí, vamos a fundiciarlo Qué bonito palabra Me acabo de inventar, ¿eh? Fundiciarlo Sí, señor, así soy yo, no me tengas en cuenta Fundicionate Una vez más Ya tenemos polvo explosivo Sí, señor Nos vamos a la mesa de investigación Colocamos el polvo explosivo Ahí investigamos y ya podemos hacer las redes enlatadas Sí, señor, ¿qué más queda? Tierra Tengo que encontrar tierra Vale, el siguiente que nos queda es la tierra Entonces, cuestión Redes enlatadas, redes enlatadas ¿Qué necesitamos? Polvo explosivo Con lo cual, ¿qué necesitamos? Más peces Explosivos, claro Piedra y cuerda, vale, la piedra y la cuerda no hay ningún problema Así que no vamos a gestionar otras cosas Vamos a explorar los mundos de Yuppie Los mundos de Yuppie Vamos a explorar Nos vamos a la isla Dejarnos lo más posible Hay que trepar arriba como sea Pues vamos a ver Si estoy dando la vuelta A toda la isla ¿Cómo no me vas a dejar? ¿Cómo no me vas a dejar? Ojo Ojo Vale, ya hemos encontrado hueco Vale, 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 vale Visto, visto, visto Y esto No se puede quitar Y aquí está Esto es tierra Mira, 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 mira Vamos Vamos que nos llevamos la tierra, niño Nos llevamos la tierra Hemos encontrado la cuevicasa Ole, ole La cuevicasa, niño Para nosotros La cuevicasa Setas cavernas, setas cavernas Coge setas cavernas Que no vamos a hacer ahí unos estofaditos ricos, ricos Setas cavernas Setas cavernas La, 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 la Bueno, 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 bueno La cueva, la cueva, la cueva, la cueva Vale, cristal, plasta vegetal, bisagra, tal Vale, vale, vale Me he dado cuenta de que tengo la cámara al lado de donde la vida Vamos a hacer una cosa Vamos a guardar el mundo Así como el que no quiere la cosa Nos vamos a cambiar aquí Eso es Y ya está Y no pasa nada Y la vida sigue Para que veáis mi vida Como casi me matan de vez en cuando Y esas cosas Bueno, vamos a ver Pues esto está gestionado Yo me imagino que arriba del todo No tendremos forma de llegar, ¿no? Bueno, pues parece que poco a poco vamos subiendo, ¿no? Vamos dando vueltas por la ladera Al parecer he encontrado el camino Ojo Has fallado, crack Sí, sí, sí Parece que poco a poco vamos subiendo Sí, sí, sí Esto no se puede hacer nada, ¿no? No Vale, he dicho que poco a poco vamos subiendo Y creo que nos hemos quedado al final, ¿no? Ah, no Por aquí se sube Vale, 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 vale He encontrado por fin la manera de subir arriba Que ya está bien, ¿eh? Llevo 20 años aquí dando vueltas a la isla Pajarraco Voy a subir arriba Y arriba no te va a quedar otra Y vas a pillar, ¿sabes? Vale, con cuidado No nos caigamos Eso es Vamos para arriba Ok Hasta luego, cabra Has fallado Vale, o sea Arriba hay una cabra ¡Oh, no! Venga, vamos Para arriba, para arriba ¡Vamos, vamos! ¡Que estamos en la cima! ¡Vamos, chavales! ¡Que estamos en la cima! Uf, uf Todo lo que hay arriba Vale, vale Vamos primero aquí Vamos primero aquí Hop, hop, hop Hop, 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 hop Vale, vale, vale Coger frutos rojos ¡Ojo! Tenemos frutos rojos Un par de piñas Que no podemos ni llevar ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas Esto fuera Semillas Semillas de piña ¿Semillas de piña? No, yo no quiero semillas de piña Da igual Va todo bene Y aquí arriba tenemos Bueno, aquí arriba tenemos Que va a venir el otro Y nos va a atizar, ¿no? Ahí le tenemos Vale, vale, vale De momento no nos estorba Entonces, a ver ¿Qué podemos tirar de aquí? Pues por poder tirar Puedo tirar las cuerdas Vale, pues me han dado más cuerdas Así que nada Sin problemas Y el colega no está por aquí, ¿no? Vale, vamos a irnos a la otra zona Madre mía Por abajo lo tengo todo investigado Y por arriba acabamos de encontrar El modo de venir Madre mía Ni tan mal, niño Ni tan mal Pues no le da vueltas a la isla Hasta encontrar la forma de subir Venga, eso es Eso es Eso es Vamos Buen parkour Buen parkour Ahora será por acá Eh, ahí Vamos Cuidado Venga, hombre Si he saltado justo Y no me ha dado Mentiroso Vale, ahí estamos Vale, subimos por aquí Vamos Vamos Perfecto Perfecto, perfecto Cogemos más frutos rojos de estos Que a saber lo que son Y cómo los quieren Y para qué Frutos No Quito, quito No, 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 no Frutos rojos ¡Va! Al lado de la cabra Bueno, pues no me voy a tirar por ellos A ver A ver Esto fuera Dice ¿Cómo? Fuera Vale Come a tope Estamos a tope Venga, ahí cogemos la caja Me ha dado un remo Madera Bla, 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 bla Y las sandías ya no me caben, ¿no? ¡No! La madre que te paga Vale Ok Pues esto es una antena ¿Cuál? Muy guay Esa es la zona donde hemos estado Y realmente aquí no hay mucho más, ¿no? ¿Esto se puede coger? ¿Estos arbolillos? No Vale Muy bien Pues vamos a bajarnos de aquí Frutos rojos Eso ¿Lo tengo para frutos rojos? Tiro cuerdas Frutos rojos Ahora sí Y todos los que he cogido ¿Antes dónde están? ¿What? Bueno, no pasa nada Nos llevamos unos, aunque sea Semillas de sandía Semillas de sandía Me tiro por aquí A por los frutos rojos Ahí están Uf, lo que pasa es que me puedo dar Un buen leñazo, ¿no? Recoger cuerda Bueno, si veo una caja más De frutos rojos Que por cierto Esto que pone A pesar de tener un intenso color rojo No son venenosos Vale ¿Y qué hago con los frutos rojos? Ya veremos A ver ¿Qué se hace con los frutos rojos? Bajamos para abajo Puedo bajar Por aquí medianamente, ¿verdad? Sí, 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 sí Vale, pues bajamos de la montaña Aquí tenemos dos animales Con lo cual Nos tenemos que hacer Con el pez globito Con veneno Porque es que si no No vamos a poder Hacer mucho Mira, Fulgencio Mira, Fulgencio ¡Qué mamón! ¡Hol, lo que se ha llevado! Serás mamón Que te ha llevado Hasta la pared ¡Qué mamón! Que se ha llevado Hasta la pared, niño ¡Hol, loro! En cuanto le dejas a Fulgencio Un momento, mira las que se monta Menuda fiesta se ha dado Aquí el colega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!